Y hablando de reaperturas en México, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares llamó hoy a sus socios a reiniciar clases presenciales a partir del lunes primero de marzo. En conferencia de prensa, su presidente Alfredo Villar dijo que la reapertura seguirá todos los protocolos de higiene y en caso de que la autoridad quiera sancionar a las escuelas que abran, la asociación prestará asesoría y aplicará recursos legales. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares pidió el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, gobernadores y secretarías de educación estatales. ¿Ya respondió esta noche la Secretaría de Educación Pública? Todavía no. ¿Los gobernadores? No, vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, nosotros ya poníamos el ejemplo de Coahuila, San Luis Potosí. Pero esta es la Asociación Nacional. Es tremendo. Y no van a poder, no van a tomar la decisión de abrir escuelas sin la autorización de la Secretaría de Educación Pública y de los gobiernos estatales. Son más de 8.190 escuelas de todos los niveles. Nada, dijo la Secretaría de Educación Pública. Por su parte, la UNAM dijo que ellos solo van a abrir actividades cuando el semáforo así lo permita. Y la asociación no informó cuántas escuelas particulares van a retomar clases el primero de marzo ni cuántos alumnos en qué estados del país regresarán a los salones de clase. Pero esta noche, en entrevista con David Páramo en Imagen Radio, Alfredo Villar dijo que solamente 300 escuelas ya habían confirmado la reapertura, pero no dio más detalles. Gracias. Gracias.